Un fin de semana especial merece una reflexión también especial. Muy buenos días, buen provecho. En este día, hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Navidad. Navidad, ahí hablan todos de la Navidad. Dicen que van a dar el aguinaldo, no nos dan. Dicen que esto, que el otro. Pero, digo yo, ¿de quién? ¿De quién la Navidad? ¿Natividad de quién? Una sobrina-nieta mía nació el día de Navidad y le pusieron natividad de tercer nombre. Claro, está bien. Pero, ¿natividad de quién? Del niño Jesús. Del Dios que se hace pequeño, pequeño y nace de María Virgen. Eso es lo que celebramos. El gran regalo es el que nos hace Dios Padre cuando nos perdona los pecados. Y nos da el derecho, en base a Él, de lograr la vida eterna. Feliz, feliz. Feliz, feliz. O sea, todas las infelicidades, como vamos a ver en los domingos siguientes, que tenemos en esta vida, las vamos a solucionar en el cielo. Por eso decimos el cielo. El cielo nos parece una cosa hermosa. Es una cosa hermosa. Y bueno, entonces, tenemos que pensar en la Navidad como el gran regalo. Por eso los regalos que se hacen ahora, en este tiempo de Navidad. De ahí viene la cosa. Vamos a ver también el Santa Claus, el Papá Noel, el todo. Son todos sustitutivos de los de la Navidad. Sustitutos. Y nada más. Fíjense una cosa que el Santa Claus era un santo San Nicolás, Nicolás, Nicolás Claus. Y después salió Claus. Y entonces le dicen, en alemán, en inglés, etcétera, etcétera, entonces le dicen que él regalaba, era un obispo, que regalaba cosas a las muchachas que no tenían como poder casarse, la dote. En la primera novena que hice acá en Corrientes, les confidencio, tanto decir en Burucuyá, en Burucuyá, que al final me salió en Bucuruyá, Bucuruyá. No, no puede ser. Bueno, un gran saludo a la familia de Paso de los Libres, que me está escuchando, y de los otros lugares donde llega este programa. Hasta la próxima, si Dios quiere.